Saludos a los compañeros y compañeras, nos estamos sumando a esta jornada voluntaria el cual estamos convocando desde los espacios colectivos, comunitarios especialmente en la zona de Zarría, Simón Rodríguez para la recuperación de muchos espacios ecológicos como es este en la Vuelta del Beso donde la propuesta es precisamente no solo recuperarlo sino también instalar un proyecto productivo, un proyecto ecológico, un proyecto que integre a la comunidad asociada por supuesto al poder popular, asociada desde luego al socialismo del siglo XXI y muy puntualmente a generar digamos la vida en nuestro sector incorporando a diversos factores y entre ellos a quienes están en la calle con sembradío, con el abasto comunitario, con la organización colectiva esos elementos lógicamente tienen que estar de mano de la propia comunidad y esencialmente de todos nosotros y nosotros estamos llamando para que nos sumemos y así recuperemos todos los espacios en Zarría, Simón Rodríguez, en conjunto con todas y todos en base a la campaña del 2012 por el proceso revolucionario. Adelante, que la lucha es constante.